Antes de iniciar el podcast de hoy, te invitamos a suscribirte a nuestro canal de YouTube para estar bien informado. YouTube.com fleca artículo 66 NICA, suscríbete y activa todas las notificaciones. El delegado militar del gobierno de los Estados Unidos en Nicaragua, agregado militar, Dennis Quinn, darle al valor en oro. El dictador Daniel Ortega, que hace una semana mandó a su hermano Humberto Ortega a casa por cárcel de facto, disfrazada de atención médica permanente, arremetió contra el menor de los Ortega Saavedra. Qué vergüenza, qué vergüenza. Una traición al pueblo, una traición a la patria. Claro que en ese momento el jefe del ejército ya tenía entregada su alma al diablo. Entreguista, traidor y vendepatria fueron algunos de los términos que el caudillo sandinista profirió contra el exjefe del ejército de los años 80 sin atreverse a mencionar su nombre y apellido. Y hoy voy a promulgar este decreto considerando que en el contexto del mandato ilegítimo nunca reconocido por el pueblo nicaragüense y un gobierno lacayo impuesto por el imperialismo norteamericano en abril de 1990, el entonces jefe del ejército decidió en un acto de deshonra nacional, otorgar a un militar yanqui, el teniente coronel Dennis F. Quinn, el 14 de enero de 1992, la medalla al valor, orden revolucionaria sandinista que lleva el nombre de un héroe, el comandante Camilo Ortega Saavedra. El dictador aseguró que Humberto Ortega cometió un acto de traición a la patria al condecorar a un militar de Estados Unidos en 1992, en referencia al agregado militar Dennis Quinn, a quien le otorgaron en ese año bajo el gobierno de Violeta Barrios de Chamorro la medalla Camilo Ortega, que lleva el nombre del hermano menor de los Ortega Saavedra que murió en la lucha contra el otro dictador, Anastasio Somoza, en 1978. Cuando llegó el gobierno neoliberal, en los años 90, se pusieron lógicamente a su ministro de defensa, enemigo del pueblo, enemigo también del mismo ejército, pero hizo muy buena relación con el jefe del ejército en ese entonces. En su discurso en cadena nacional, Ortega, para mentar a su hermano, le llamó en todo momento el jefe del ejército en ese entonces. Humberto Ortega era claramente a quien responsabilizó por ese supuesto acto de entreguismo y vergüenza nacional, ya que él dirigió las fuerzas castrenses entre 1979 y 1995 y fue quien impuso en 1992 esa condecoración. Esta inconcebible acción se califica como vergüenza nacional y evidentemente constituye un acto de entreguismo y traición a la patria. El jefe de la dictadura sandinista también promulgó un decreto para revocar esa condecoración. Lo hizo en un evento público por el 45 aniversario del inicio de la ofensiva final insurreccional y lo hizo frente a la plana mayor del ejército de Nicaragua y una plaza llena de militares. Ahí, la maniobra pretende mandar un mensaje de que tiene el respaldo de las armas, pero además les dijo a la oficialía castrense que ante la traición ni siquiera su hermano se salva. Cualquier osado que se atreva a criticarlo, por muy jefe del ejército que sea, también recibirá el peso de la venganza. He dictado lo siguiente decreto. Anular, invalidar y retirar esa infamia que ofende a todos los nicaragüenses dignos. Reiteramos que invalidar esa entrega también borra la afrenta que se cometió contra un héroe y dirigente de la revolución popular sandinista. Pero también el dictador nicaragüense quería congraciarse con Rosario Murillo al mencionar una supuesta protesta de la ahora primera dama en el momento en que Humberto entregó la medalla al agregado militar norteamericano. En ese momento, cuando el entonces jefe del ejército le entrega la medalla al yanqui invasor, la compañera Rosario, esta es una información que dio en ese momento la United Press Internacional, habló y dijo, ¿cómo es posible, general, que haya utilizado esta medalla para condecorar a un miembro del ejército de los Estados Unidos? Me siento furioso en el alma porque se está ensuciando el nombre de Camilo Ortega Saavedra. Humberto Ortega, un conspirador y responsable de miles de muertes de nicaragüenses, está en la mira desde que publicó un artículo de opinión en la prensa en el que advirtió de la posibilidad de que Estados Unidos, en caso de ver lo imprescindible, pudiera ejecutar una operación militar quirúrgica relámpago para derrocar a su hermano. Tras ese análisis, días después concedió una entrevista al medio argentino Infobae en el que afirmó que el régimen de su hermano opera bajo un poder de tipo autoritario, dictatorial, verticalista y personalista. El presidente de la República, comandante Daniel Ortega Saavedra, considerando que Nicaragua ha ofrendado a sus mejores hijos e hijas. La cereza del pastel la completó al señalar que una vez el caudillo fallezca, el poder no tiene garantías de sucesión, ni en el partido sandinista, ni en la familia Ortega Murillo, por lo que cree que el ejército encabezará una especie de custodia del orden interno hasta que se convoquen elecciones. Sus palabras no cayeron en gracia en el Carmen, sobre todo en Rosario Murillo, que anhela convertirse en la heredera de Ortega. Hola, soy Álvaro Navarro y hoy en el podcast Ahora, de Artículo 66, le presentamos Daniel Ortega arremete contra su hermano Humberto, lo llama traidor a la patria y entreguista. En esta edición analizamos con opositores declarados en 2023 traidores a la patria, el discurso del caudillo, la furia que desata contra su hermano, su intento de congraciarse con Rosario Murillo y el mensaje que manda a los militares activos con la imposición de caza por cárcel a quien fue el jefe del ejército en los 80 y el hombre que dirigió la guerra para sostener al FSLN en el poder. Ortega aprovechó una cadena nacional de radio y televisión y que estaba flanqueado por centenares de militares y por la alta jefatura castrense y policial para lanzarse con todo contra su hermano, Humberto Ortega. El tiempo ha pasado, pero la conciencia, el corazón se mantiene firme como revolucionario, como sandinistas. Lo hizo regresando al pasado. Se fue 32 años atrás y encontró ahí el pretexto para lanzar toda la artillería contra el otrora hombre fuerte del ejército sandinista. Ni siquiera quiso mencionarlo con nombre y apellido. Solo se refirió a él como el jefe del ejército en ese entonces, pero le dijo improperios. Incluso lo ubicó en la posición más despreciable, que se le puede dar a un desertor. ¡Qué vergüenza! Lo llamó traidor. Los sandinistas saben lo que conlleva esa palabra en una organización cuasi militar que opera como mafia. Cuando llegó el gobierno neoliberal en los años 90, que pusieron lógicamente a su ministro de defensa, enemigo del pueblo, enemigo también del mismo ejército, pero hizo muy buena relación con el jefe del ejército en ese entonces. El caudillo sandinista y Rosario Murillo ordenaron encerrar en su casa al hermano del dictador desde el 19 de mayo pasado, y para justificar esa acción necesitaban sacarle su pasado. Es un traidor de vieja data. Y el jefe del ejército en ese entonces cometió el sacrilegio de entregarle esa orden. No estábamos el gobierno nosotros, está gobernando el gobierno yanque. Ortega acusó a su hermano de traición a la patria por condecorar con la medalla Camilo Ortega en 1992 al agregado militar estadounidense Dennis Quinn, pero en esa línea mostró un enfán por congraciarse con la segunda al mando, su esposa Rosario Murillo, una de las más aludidas por las recientes declaraciones del ex jefe militar, su cuñado, que aseguró que no hay nadie preparado para la sucesión del dictador y que una vez muera, será el ejército el que tome el poder para una transición. En ese momento, cuando el entonces jefe del ejército le entrega la medalla al yanque invasor, la compañera Rosario, esta es una información que dio en ese momento la United Press Internacional, habló y dijo, ¿cómo es posible, general, que haya utilizado esta medalla para condecorar a un miembro del ejército de los Estados Unidos? Me siento furioso en el alma, porque se está ensuciando el nombre de Camilo Ortega Saavedra. Pero claro que en ese momento el jefe del ejército ya tenía entregada su alma al diablo. Esas palabras del caudillo intentan colocar a Murillo como una mujer premonitora. Procura resaltar que la crítica de su esposa al entreguismo de Humberto no es nueva, aunque la factura se la están pasando hasta ahora. El exdiputado liberal Eliseo Núñez valora como un hecho llamativo que Ortega acuse de traidor a la patria a Humberto, algo que ahora es un delito, pero que tendría dos atenuantes. Una, la no retroactividad de esa ley sandinista, aprobada en el 2020. Y segundo, que en todo caso ya como delito estaría prescrito, por lo cual asume que la retórica no tiene mayor interés que reivindicar a su mujer como la sucesora y hacer valer el liderazgo de ella ante los militares. Si te fijas, ayer él hizo referencia a ese delito hace ya prácticamente 30 años. Es decir, se tomó el cuidado de escoger ese delito porque ya estaría prescrito y sería anterior a la reforma que él mandó en el 2020. Es decir, a mí no me queda claro que tenga la intención de llevarlo a los juzgados. Más bien eso lo hizo para reivindicar a Rosario porque el otro componente que poco ha salido en los medios de comunicación es que él hace referencia a una crítica de la Rosario a la entrega de esa medalla, que fue en ese preciso momento, en 1993, según lo describe. Entonces yo no miro que haya la intención de juzgarlo, pero sí está reivindicando a Rosario, lo cual también es otro indicativo de que ella es la que está realmente al mando. Esto no exime, porque hay mucha gente que lo interpreta así de responsabilidades a Daniel, pero es claro que ya hay un sometimiento total a Rosario de parte de él. También hay otra lectura sobre la mano dura contra los desertores y contra quienes se atrevan a criticarlos desde adentro. El mensaje es que serán implacables con los rebeldes. Sin importar el peso histórico en su partido o en las Fuerzas Armadas, interpretan Juan Sebastián Chamorro y Dora María Telles. El dictador se mostró furioso, con rencor. Ni siquiera podía mencionar el nombre de su propio hermano si no se refería como el jefe del ejército, mientras la que tenía al lado sonreía complaciente. Realmente lo que está pasando acá es que estas declaraciones le pegaron duro a la dictadura y quieren mandar un mensaje clarísimo a ese círculo íntimo de poder que lo mantiene como es el ejército y la policía, de que en primer lugar no se va a permitir ningún tipo de crítica, sino que hasta su propio hermano puede ser declarado traidor a la patria. Fue significativo de que revolvieran las cuentas pasadas de una condecoración otorgada hace 32 años y que para colmo tenía el nombre y en oro del hermano del dictador y de Humberto para echarle más sal a la herida. En el menú de los Ortega Morillo la represión no tiene ningún límite y yo creo que tampoco la tiene en el caso de Humberto Ortega, pues que ya vimos cómo han enfurecido sus declaraciones a la familia Ortega Morillo. Así que de momento lo tienen prácticamente casa por cárcel y pues, ¿qué se puede esperar? Que prosiga así o que tomen más medidas contra él. Es decir, depende del ánimo vengativo, revanchista y violador de los derechos humanos de los Ortega Morillo. Pues en realidad podemos esperar siempre la peor de la represión de parte de ellos como lo han hecho con todos los nicaragüenses. Le estaba entregando la medalla al valor al representante, nada más y nada menos, del ejército que había invadido a Nicaragua en diferentes momentos de la historia y que había asesinado a Sandino y que apoyando a Somoza había asesinado a miles de nicaragüenses. El gran pecado del hermano menor de los Ortega Saavedra está en las muestras de desprecio contra su cuñada, a quien descartó como sucesora de su hermano o peor aún, como heredera del liderazgo de quien ha sido el máximo líder de ese partido durante los últimos 45 años. Los opositores Alexa Zamora y Héctor Mayrena consideran que esa factura Humberto la va a pagar con creces. La pareja dictatorial siempre ha demandado obediencia sin ningún tipo de cuestionamiento, incluso de quienes integran su núcleo familiar. Las recientes declaraciones dadas por Humberto Ortega, hermano del dictador, han contrariado seriamente a los dictadores y esto lo ha colocado en una situación en la cual él se encuentra básicamente casa por cárcel, pese a que la postura oficial es que se le está resguardando debido a problemas de salud, aunque la Policía Nacional no sea de ninguna forma una autoridad facultada para ejercer este tipo de resguardo y mucho menos de dar parte de la situación de salud, incluso de un miembro de la familia de los Ortega. El primero es que los conflictos de los Ortega Murillo y de la Murillo en particular contra ex jefes del ejército y ex altos oficiales del ejército son varios ya. A Hugo Torres, general de Briga en retiro, lo encarcelaron, murió preso político de la dictadura por razones políticas. A Omar Jades Leven, ex jefe del ejército, después que fue vicepresidente lo desfenestraron, lo humillaron. A Javier Carrió le encarcelaron a su hija. A varios generales les tienen impedida la salida del país y a otros activos los han pasado a retiro, especialmente a los que parece que les incomoda a la Murillo. Mientras tanto, Avilés y un grupo de generales se mantienen postrados ante la Murillo, pero no creo que eso sea la opinión ni la posición general de otros altos oficiales y de oficiales intermedio dentro del ejército. Lo segundo es que fue un acto con policías y militares y eso no es casual. Eso conlleva un mensaje de Ortega y es decir tengo el apoyo de las fuerzas armadas, tengo el apoyo de la policía. Ahora queda la pregunta, si a Humberto Ortega que ahora lo declararon traidor a la patria, le van a aplicar lo mismo que han hecho con el resto de nosotros, hay quienes nos han declarado traidores a la patria. Creo que la policía es para eso, para que se cumpla el derecho de los manifestantes manifestarse. Y tener cuidado pues, la policía no tolerar que hay gente, como han llegado ahí en moto, motorizado y con garrote y con pedazos de hierro, va a agredir a los que están protestando. Eso va contra la ley y la policía tiene que poner orden y no tolerar eso. El futuro del exjefe del ejército es incierto y según dijo en esta última entrevista, padece una afectación cardíaca, que sumado a sus 77 años, podría acarrearle consecuencias mayores. Pero lo cierto es que él mencionó que prefería morir a dejarse humillar o aceptar que lo desterraran. Su futuro depende del humor con el que cada día se levanten su hermano, su cuñada, convertidos ahora en sus verdugos. Es difícil saber que si lo pueden desterrar o lo pueden echar preso en el chipote o en la modelo. Eso es bien difícil, ¿verdad? Porque el temperamento del Ortega Murillo es completamente intempestivo y pues, de la noche a la mañana le pueden hacer lo que le hicieron a Monseñor Rolando Álvarez, que le metieron 26 años y lo pasaron aislado en la modelo. Es decir, Humberto podría ser desterrado, lo podrían echar preso en el chipote, lo podrían echar preso en la modelo, cualquier cosa, ¿verdad? De ese tipo o mantenerlo casa por cárcel. Es decir, todo eso está en el menú de los Ortega Murillo. Podrían quitarle la nacionalidad también, ya que lo declararon traidor a la patria y pudieran confiscarlo. Es decir, todo eso es el menú de los Ortega Murillo. El exilio, el destierro, la confiscación, la quitada de la nacionalidad, la cárcel, el aislamiento. Todo eso está. El asedio, el caza por cárcel, ¿verdad? La eliminación de las comunicaciones. Todo eso está en el menú represivo de los Ortega Murillo. Yo esperaría cualquier cosa de ello. Con los hermanos del ejército, de la policía, del Ministerio del Interior, con esta juventud, con estos muchachos, estas muchachas, voy a promulgar este decreto. En el evento en el que Ortega arremetió contra su hermano, estaba flanqueado por la alta jefatura del ejército y la policía. Ahí también dejó ir varios mensajes. A Humberto Ortega le declararon de facto caza por cárcel, por opinar, por emitir una opinión que no le gustó ni a la Murillo ni a Daniel Ortega. Porque dice algo que en mi opinión es correcto y es que en medio de la profunda e irreversible crisis que padece el orteguismo y ante una virtual e inevitable ausencia definitiva de Ortega en el futuro, no hay quienes sucedan. Porque ni la Murillo ni nadie de su familia tienen la ascendencia que necesitan sobre el orteguismo y las mismas bases del Frente Saldirista. Por el contrario, generan rechazo y no tienen el apoyo que necesitarían. Si bien, pues, está claro que la Murillo ha estado trabajando en la dirección de conseguirlo. Humberto Ortega remarcó que nadie tiene capacidad para heredar el poder, ni dentro del partido, ni en la familia Ortega-Murillo. Para mí, el principal responsable de la situación que estamos viviendo es el Estado de Nicaragua. Y el Estado de Nicaragua tiene un gobierno. Y en este sentido, el gobierno de Nicaragua, al frente de este Estado, debió haber tomado todas las medidas para no llegar a estos niveles de sangría que el pueblo está sufriendo. Al volver, el discurso de Ortega es la confesión de su decadencia. En artículo 66, un equipo de periodistas hemos asumido el desafío de seguir informando sobre Nicaragua pese a la persecución, las amenazas, el exilio y el bloqueo impuesto contra la prensa libre. Mantener esta trinchera en defensa de las libertades públicas de todos los nicaragüenses es un compromiso que hemos asumido porque Nicaragua nos necesita. El desafío de financiar el periodismo que hacemos sigue vigente y siempre podés ayudarnos con una donación para garantizar la sostenibilidad de nuestra cobertura noticiosa, de las investigaciones que realizamos o la producción de este podcast. Tu contribución ayuda a mantener viva la llama de la libertad. No nos dejes solos. Unite a nuestro programa en artículo 66.com pleca donar y contribuí con lo que te sea posible. Toda ayuda, sin importar el monto, es infinitamente vital para nosotros. Recordá, artículo 66.com pleca donar. Muchas gracias. Al supuesto traidor a la patria Humberto Ortega, a quien desde 1992 Murillo lo vio alineado con los que llaman yanquis, lo han dejado seguir con sus negocios, tanto dentro de Nicaragua como en Costa Rica. Lo que ha llevado a esta gran inconformidad no son los grandes logros que este gobierno venía teniendo en el crecimiento económico, en lo macroeconómico y en otros aspectos sociales, sino la forma en que como expresión de pareja gubernamental, ese estilo muy autoritario y muy monopólico con que trataba al país. Opositores señalan que aunque el mensaje es que no habrá contemplaciones para los traidores, a Humberto sí lo tienen en condiciones preferenciales con relación a los presos políticos opositores, los que han sometido a torturas, tratos crueles e inhumanos. No debemos confundir la actual situación de Humberto Ortega con la que han enfrentado los opositores a la dictadura que han sufrido cárcel y destierro. Esto es básicamente una forma de neutralizar las opiniones controversiales de Humberto Ortega y mandar un mensaje claro, incluso dentro de las filas del partido, de que independientemente de que sean hermanos, familiares o adeptos al régimen, cualquier forma de disidencia será castigada. Pese a que esas amenazas contra Humberto apuntan a propaganda y mensajes para sus bases, los críticos del régimen valoran que al menos revelan el debilitamiento y las pugnas internas de la dictadura. Este tipo de reacciones más bien lo que hacen es mostrar una enorme debilidad y temor de la dictadura ante las fuerzas que lo sostienen el ejército y la policía. Y estamos seguros que muchos de esos oficiales que estaban ahí presentes no se estaban creyendo mucho el cuento. Este es el mensaje de una dictadura en decadencia que está tratando de aplacar cualquier tipo de crítica o de observación que vaya en contra de su plan dinástico. Pero, como sabemos, los nicaragüenses no se tragan ese cuento como tampoco seguramente se lo tragaron muchos de los oficiales que estaban ahí muy disciplinadamente escuchando el discurso de odio de los dictadores. Realmente hay varias cosas que a mí me llaman la atención del discurso de ayer. Uno es la actitud corporal de Ortega, totalmente desencajado, se le trababa la voz, con poco control sobre lo que estaba diciendo. Adicionalmente, en contraste, lo acusa por un delito que en el momento en que se cometió hace 32 años no era delito. Que fue delito hasta el 2020. Es decir, en un Estado de Derecho no puede ser juzgado por eso. Lo cual pudiera indicar que le está dando una ventana a su hermano. Pero habrá que ver qué sucede en los siguientes días y si la presión de Rosario lo lleva a judicializar el caso del hermano. Que si es una advertencia, yo creo que las advertencias no solo han sido estas, sino que han sido otras más. Y esto es más que para la gente del ejército, para cualquier sandinista que esté pensando en oponérsele. Porque lo que él está dejando claro es que en su modelo dictatorial no hay intocables. Y finalmente, que se importa si es fundador o no del Frente. Yo creo que para Ortega y su familia el Frente Sandinista es utilitario. Y que si alguien fue fundador o alguien fue combatiente o cualquier otra cosa, eso ha dejado de importar. Porque lo que importa ahora es mantener el poder y podérselo heredar a algunos de los familiares que están en la línea de sucesión. Empezando por Rosario, después sigue Laureano y después quién sabe quién más seguirá. Desde que Humberto Ortega fue incomunicado y recluido a su casa clínica, custodiado por policías, se desconoce su situación. Está por verse cuánto le dura el cerco. O si su hermano tirano prefiere también mandarlo al destierro, como ha hecho con centenares de nicaragüenses. O si con esa acusación de traidor a la patria, se atreve a confiscarle los bienes malhabidos, que pareciera no son poca cosa. ¿Y quién era el jefe del ejército? Que violó los principios. El jefe del ejército era el general Ortega. Y el general Humberto Ortega era el jefe del ejército. Que ya entonces, desde entonces, con el... con la salida del gobierno, simplemente decidió pasarse al lado de los que habían ganado las elecciones y convertirse en un peón. Hasta aquí llegamos con esta edición de nuestro podcast Ahora, de este miércoles. Gracias por compartir en todas sus redes sociales. Y recuerde que en Artículo 66 seguimos comprometidos con investigar la corrupción y publicar los hechos que nos afectan como país. Usted lo puede hacer con nosotros. Su aporte a este medio de comunicación es valioso y puede dejarlo en www.articulos66.com pleca donar. Soy Álvaro Navarro. Nos oímos en el próximo episodio.